buen lunes bienvenidas bienvenidos hoy finalizamos ponemos el fin vamos a hacer el análisis de todo lo que fue este plan de noviembre que realmente estamos más que sorprendidas entre todas las que hacemos esto las embajadoras daniela simón pago porque realmente hemos visto tanta participación tanto respeto compañerismo este último mes ha sido algo realmente que se está generando una bola una sinergia cada vez más grande y las invito a los que están en instagram los invito a que se sumen al grupo de facebook córdoba nutrición comunidad porque realmente chicas es ahí donde uno realmente tiene todo ese día a día el que hacer y vamos creciendo y compartiendo entre todas acá quiero ver si salgo en él ustedes ya saben no si salgo bueno vamos a dar comienzo esto todo lo que fue el concepto de noviembre y eso es para las que ya lo están haciendo que vayan trabajando sobre las cosas que hay que mejorar porque la la condición humana hace que seamos imperfectos y hace que siempre haya algo que mejorar eso es lo que no nos tiene que mover todos los días siempre podemos ser mejor siempre podemos ayudar a los otros siempre podemos ayudarnos a nosotros mismos siempre se puede y esa te empoderar y si saberlo pero desde el deseo de querer mejorar con la intención de que todo sea mejor te va a empoderar y va a ser que te sea fácil va a ser que no lo sufra del tengo me voy al quiero del tengo me voy al quiero y un día a la vez ese eslogan que es el que elegimos el que ibana lo propó lo propone porque ella se lo tatuó recuerden que ibana nuestra embajadora se lo tatuó y bueno vamos a pasar lista de cómo fue este plan de noviembre que realmente chicas nosotras estamos orgullosas digo nosotras porque ahí están las embajadoras bel en el área de la comida y van en el área del movimiento lily en el área del autoconfianza con el eslogan de tranqui vamos despacito pero todos juntos sabemos para dónde vamos y bueno lo medimos por eso yo les insistía les insistía y hoy encima los que completaron la encuesta quédense porque hay sorteo y hay unos sorteos que se van a sorprender lo que les traemos así que quédense y bueno lo medimos y bueno sus resultados son los que nos importan donde quiero que se fijen este mes el 73 por ciento de las personas que completó la encuesta adelgazo o sea imagínate imagínate es simplemente hacerlo nada más que no que la tiro y de que no que no puedo que no que no me muevo mira el 73 por ciento delgazo eso para que te des cuenta que todos pueden todos pueden lo único que te lo impide sos vos así que tenlo en cuenta esto es otra forma chicas y chicos y todavía no lo han probado esto es otra forma acá las quiero leer ni un poquito ni nada dice sí esa es la clave fátima hoy vuelvo a empezar perfecto nos pongamos en campaña chicas y que el primer semana que yo esto voy a hacer un paréntesis perdón porque yo por ahí me voy un poquito pero no es sufrir primer semana los otros días hablaba con una paciente que se salió y le dice pero qué te preocupa de volver a primer semana no y eso no quería porque la persona que empieza de cero la primer semana le cuesta mucho porque su organismo hace una transformación y una nueva adaptación y le cuesta y le duele la cabeza y le cuesta pero el que ya lo viene haciendo y se sale y después vuelve ya vamos a hablar de eso en algún momento en todo caso no le cuesta es simplemente acá no le tengas miedo algo que no existe no te va a costar de la misma forma téngalo en cuenta bueno marcela lo quiero lo tengo lo hago estas están leyendo ustedes están leyendo mucho lo que iban a poner porque iban ella mete esas frases tan motivadoras silvia desde paraná daniela bueno escribe qué lindo chicas bueno acá quédense porque acá vamos a pasar por todas hoy el vivo está más que nada centrado en ustedes ya van a ver pero bueno vamos a los resultados sabemos bueno en las tres áreas que trabajamos porque esa es la conciencia que son las tres materias principales cuáles son comida movimiento y autoconfianza esas materias son las que tienes que aprender y capacitarte para que después te salga así y no tengas que estar preocupándote por nada bueno fueron los resultados maravillosos el a ver qué número dice el 68 por ciento de las personas que tuvo su comida apta el 40 ahí en el movimiento este último tiempito estuvieron flojas chicas ya voy a voy a buscar alguien que me ayude un profe muy alguien que sea realmente que tenga mucho conocimiento estoy necesitando si alguien tiene alguien para sugerirme me ponen conexión a través de daniela simón porque necesito alguien que les lave la cabeza chicas porque el movimiento es sumamente importante y realmente siempre es lo que uno deja lo que la gran mayoría no digo todas pero hay muchas que lo dejan ahí para el último bueno se ver se vea reflejado en los números porque es el más bajo a pesar de que iban a ella les pone las motiva ustedes como que son media vagónitas y la autoconfianza fue mejorando mucho también ha ido creciendo y son esas cositas que uno va trabajando y aprendiendo aprendimos identificamos que la gran mayoría le cuestan más dos momentos le cuesta más la tarde y también le cuesta más la noche los que están ahí en color ocre son los que no les cuestan los que dicen solamente lo tengo que hacer y lo hago así seguimos midiendo y bueno este mes es un mes de muy alta participación de ustedes el grupo se protagonizó por ustedes ustedes fueron y va y es así así corresponde las las artistas del grupo son ustedes chicas se los dejamos nosotros le damos el camino y ustedes son el escenario ustedes son las que arman la obra esta obra de compartir de ayudarnos de tener respeto porque sabemos que todos estamos pasando por momentos difícil entonces con amor con empatía con respeto si vos ya lo sabes se lo podés decir si vos no lo sabes no digas nada no discutas bueno este escenario de ustedes y nuestra casa tiene que ser una casa donde invite a cada vez más personas a entrar que se sientan queridas vos cuando empezaste que no te sentías bien imagínate si entrabas a un grupo y te trataba el mal y vos que preguntaba puedo comer galleta de arroz y te trataba el mal por ejemplo bueno por eso tengamos cuidado porque por ahí mucha gente entró y no sabe entonces preguntan y hay que ser muy amorosas chicas muy amorosas desde bolivia gabriela desde pinamar sus y yo quiero bajar 5 kilos se puede obvio que se puede se puede todo chicas acá tu cuerpo sabe más que vos que yo que todos juntos y tu cuerpo se regula sandra necesito ayuda quédate acá jessica dice re la profe suma una genia dice bueno compartirla con daniela simón y pásenle contactos de profe que sean muy buenos pero más que nada desde desde lo fisiológico yo quiero que sea un profe que sepa bueno seguimos este bueno este mes fue un mes realmente de gran participación el grupo casi somos un millón ustedes fíjense 952 mil personas y todos los días una altísima participación yo no me canso de ver deber de ver sus fotos realmente me encantó y bueno justamente esto los resultados son de ustedes y ustedes son los que cocinarán así que capaz que hay alguna receta tuya acá fíjate porque podría estar porque acá esto es un relevamiento de todas las comidas que ustedes hicieron miren lo sencillo un simple mate un té con las fetitas de jamón queso esto son recetas que y con fotitos que yo saqué de acá en el grupo esas ese es el pan de taza para el que alguna vez no se le hizo chicas por dios el pan de taza es lo más un omelette es lo básico son cosas que te salvan y cuando vos haces bien la dieta dejas de tener deseo de comer y con eso te alcanza no estás todo el tiempo excitada con ganas de comer no tenés que hacer esfuerzo cuenta el mea casi no no te cuesta cuando vos haces la dieta bien a nivel 1 nivel 1 no me salgo no tenés hambre se te cierra el ratito que si recién estás empezando y te da como el que quieres comer come come pero de lo permitido come no pases hambre no pases hambre pero de lo permitido y ahí ya te vas a empezar a sentir como te transformas bueno miren el pan de semillas en licuadora ponerlo en la licuadora los ingredientes licuarlo y mira lo que te queda para las que dicen que no saben qué es adunar y qué merender bueno ahí tenés son cosas fáciles están con eso te hacen un sanguchito mira lo que es eso mira lo que es eso para qué te vas a salir bueno belén es la que estuvo insistiendo buscando recetas hoy me escribía ya porque la idea es buscarle la receta que más fácil sea para ustedes en almuerzos bueno esta es la comida de ustedes estos son fideitos de repollo mira las verduras asadas en unas pizzas masas de esa masa de atún creo en las noches bueno la sopa ni que hablar cosas de ustedes ustedes fueron los que prepararon la comida el frappuccino chicas desde primer semana podemos frappuccino agua hielo café lo licuado le pones poquito del cobrante chau es tu postre es lo más el frappuccino unos caneloncitos esto sencillito con un jamoncito le metes adentro relleno y para qué te vas a salir es difícil no es difícil comiéndose te cierra el apetito silvia que dice necesito ayuda bueno siga al me a siga al me porque además de que hay sorteos se tienen que quedar hasta el final uruguay bueno nuestra casa es cada día más linda y eso es gracias a ustedes porque ustedes se movieron porque ustedes participaron ustedes son los que hace que esto sea cada vez más lindo miren este es lucho hoy leía hoy leía el lucho también debe ser un filósofo porque tiene una forma de escribir que motiva mucho es muy lindo leerlo y es uno de los pocos hombres que se animan a compartir el de gordito paso flaquito y es hiper deportista ahora le encanta que va a todos lados de 20 mil y siempre se esfuerce y se esfuerce y se esfuerce y lo comparte con que vos tengas una pizquita de lo que es lucho que te llegue un airecito ya te va a ayudar a vos porque la actividad física una de las cosas más importantes y les cuento que son las fotos que más me costó encontrar porque no todos ponen fotos de actividad física son las que menos se ven con la comida venimos de 10 pero con la cola cola y con la actividad física no tanto así que bueno hay pocos hay pocos que si ponen fotos como lucho lucho es un genio bueno gladys ella la yo la amo es paciente mía argentina que vive en california y ella siempre participa en la pochis le decimos y ella participa muestra sus cosas divina es un amor como persona bueno claudia miren estos pequeños actos que no sólo te ayudan a vos a estar en el compromiso sino que colabora con los otros fíjate esta chica divina caro y ella pone su fotito y esto ayuda ayuda a todos esta chica claudia que es la de más atrás claudia te felicito porque he estado viendo tus cambios y venís muy bien realmente muy bien fabiana bueno cada una haciendo mire ya nos animó a sacar una foto de ella pero puso la fotito de estrenando zapatillas entonces eso ya sólo tiene un efecto multiplicador para vos y para los otros no te querés sacar la foto de la cara porque no querés listo mira esta otra puso una foto solamente bueno ella es ivana a ver ella perdón ella nuestra maestra ella ivana ella bajó más de 65 kilos ella la actividad física le cambió la vida entendió y vive el día a día y ella comparte ya que la que nos guía y comparte sus fotos divinas ivana miren chicas ivana se cambió la vida esta hermosa bueno un hombre juan carlos compartiendo sus fotos no bueno esto es lo que decía betty no se animó a poner fotos de ella pero saliendo a caminar y vete siempre comparte fotos ella siempre pone sus fotitos así que chicas muestren sus lugares muestre nada pero que sean fotos de que de verdad no hagan trampa es porque si no si no eso se te devuelve la trampa no no tiene buena en el mundo energético no te da nada en todo lo contrario así que no se puede trampa es bueno mira ella no se animó a sacarse todo pero puso que julia salió salió a caminar muestra sus fotitos maría eugenia también esta chica también la sigo hace muchas cosas realmente está haciendo de fuerza y me encanta el esfuerzo en marines divina desde ese lugar donde vive mariana esto realmente ayuda y bueno también también es la que viene atrás esta chica ya la van a ver ahora se le cambió el cuerpo o sea es realmente maravilloso y está haciendo las cosas impecable está haciendo como corresponde porque no solamente es adelgazar sino es moverse y ella lo está y lo está compartiendo mucho esta es una chica que comparte mucho me encantaría que todas ustedes en cada vez más protagonistas de este escenario que se los dejamos porque la idea es que todos hagamos armamos nuestra obra juntos que todos nos compramos vayamos viviendo y disfrutando esto con el ejemplo ese ejemplo tuyo que estás dando también componer tus fotos por más que no te guste como está bajante o lo que sea está ayudando tanto y yo valoro mucho 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 eso y ustedes lo lograron y acá yo no lo puse lo logran porque el descenso de peso no es lo lograron y ya está por más que esté flaca de mantenimiento es lo logran todos los días hay que lograrlo esto es una lucha o un desafío todos los días todos los días por más que esté flaca es todos los días no hay que sufrir pero esto es todos los días no te distraigas no te distraigas tu vida va a cambiar pero no te lo tenés que cuidar mucho sin esfuerzo pero atenta porque volví a comer como antes y perdiste todo lo que tenías ella está a mí miren si no es bella esta chica y mira el miedo que era antes acá lo agrandó para que vea y mira cómo está ahora decime si no te gustaría vos que te pase esto bueno esfuerzo continuidad lean lo que ella pone esta chica también se le fue la mano a veces pasa de todavía quedó muy flaquita está hermosa lo mismo yo soy mejor menos que más ella es blanca divina 20 kilos bajo y estos son todas las cosas que ustedes van compartiendo entender entonces estas son cosas lindas sé si la chica joven 15 kilos mira en el cuerpito como le cambio las chicas joven bajan fácil y es mucho más fácil bueno esta chica en mil se que bajo 39 kilos y realmente es maravilloso bueno sí que ya estuvo haciendo unos videitos para nosotros ya fue paciente mía después dejó de ser paciente pero sigo con la dieta sigo con la dieta bajo 36 kilos seguro que ya viene bajando más y mandame un mensaje después divina bueno margarita una señora en dos meses mira 13 kilos divina y ella comparte y se anima ahí te llevan a olevi bueno y esta chica en un año o eran desde no me acuerdo cuánto tiempo si en un año bajó fíjense ella pesaba más de 30 kilos pesaba 82 y ahora pesa 54 o sea imagínate eso te puede pasar a vos también pero obviamente que lo tenés que acompañar con un cambio en la cabeza por eso es todos los días un logro acá no hay que ser que se acabó por más que pesa 154 no se acaba la cabeza es la que se te tiene que estar sabe que sos obesa que tu cabeza es obesa como dice lili tu cabeza es obesa lili no es una de nuestras embajadoras la tiene muy clara y lili me pidió porque ya ella como que la sigue mucho tiene mucha percepción no que les hable del ayuno sabemos que es fundamental que el ayuno es una herramienta realmente que no sólo que hace que se te reduzca más el apetito sino que también te permite optimizar tu metabolismo aumenta la función mitocondrial te seguís desintoxicando es una cuestión de distancia con la comida se trabaja en muchos aspectos cuando uno hace el ayuno y no hay que hacer locura simplemente no desayunar sería hacer en vez de cuatro comidas por día hacer tres almuerzo merienda y cena almuerzo si tengo mucho hambre a las 12 como a las 12 si no tengo hambre a las 12 como a la 1 como a las 2 una merienda obligada entre las 5 y las 7 para que no llegues con hambre a la noche porque la clave es en el levianito no carnes a la noche si venís más adelantada y ya la mañana te levanta y tomas mate y tomas té capaz que la que recién empieza no come 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 hasta que se te cierra el apetito de lo permitido pero una vez que te empeces a sentir sin deseo porque se te bloquea el deseo no comas distraete distraete movete hace algo a la mañana distraete acá dice la is bueno ella es de san luis y quiere bajar más o menos todos bajan acá a ver bueno miren valeria también le queda suelto acá en el pantalón le queda se le cae esas son cosas que en tanta felicidad bueno y quiero hacer mención y acá perdón por todas las que no pude hacer pero realmente hoy quiero hablar esto lo paso rápido pero quiero hablar de alguien que es muy especial y aparece en este tipo de personajes en el grupo que realmente no nos ayuda nos alegra son como representantes y ella no sé si la ubican porque seguro que ya la han visto a ver quién es esta señora divina bueno es susana susano urbano una mujer que ella es de villadolores y es sorprendente cómo participa y la creatividad que tiene y ella se anima a todo ella pone todas sus fotos yo no me canso y me entretengo con las fotos de ella ella comparte pero mira más de 20 fotos cada vez de cómo come cómo se organiza cómo hace gimnasia sus lugares sus caminatas léanla porque habla tan bien esta mujer ya les voy a leer algo de ella en sus balanzas sus resultados ellas cuenta sus y gracias ya se merece una charla específica como ya vamos a hablar yo tengo el teléfono de ella así que bueno susana son una genia gracias por estar acá gracias por todo lo que estás haciendo y hoy leí algo de ella que realmente dicen muchas cosas lindas pero dice la decisión es tuya el esfuerzo es tuyo la aceptación es tuya y lo más maravilloso los resultados son tuyos eso es lo que quiero que te quedes los resultados son tuyos si no te forzas no vas a tener resultados entonces todo ese esfuerzo es porque los resultados son para vos no estás haciendo más nadie que para vos acéptalo y permitíte lo acá escriben bueno chiquis yo que ya para ir onda cerrando porque hoy tiene que hoy hoy es esto más que más que nada vamos a hacer el sorteo acá estuvimos con pavo con pavo le pone la coach de córdoba nutrición desarrollo personal con evelyn nuestra maestra de cocina directora de la escuela de cocina de córdoba nutrición y tenemos este maravilloso sorteo que lo vamos a hacer ahora en vivo con el celular yo se los voy a mostrar estuve practicando un poco porque vamos a hacer un sorteo de esto chicas un sorteo para todas las que participaron de vamos a hacer dos entradas para el tazer navideño el tazer que se ve chicas por dios acá lo tengo son dos encuentros donde van a aprender a hacer estas preparaciones el pan dulce apto budín inglés y atentas mante col queto a sacala bueno evelyn nos enseña también en el otro encuentro lo salado obviamente si tenemos lo dulce tenemos que pensar en lo salado la torre de panqueques unas bruchas unas bruchetas cuatro variedades de bruchetas y el viteltone apto cositas para que vos tengas ya vayas anticipándote que estas fiestas tienen que ser distintas a esta fiesta va a ser distinto y buena esa receta que a ver el mante col mante col sin harina sin azúcar como con todo lo apto es y el pan dulce no saben lo que es el pan dulce yo ya me lo mandó ebe no saben lo que es bueno vamos a hacer 22 entradas para el taller navideño y dos a los talleres de pago atentas con esto yo estoy estoy tan orgullosa porque yo sé que son tan buenas las cosas que quedamos que hacemos que para obtenemos vamos a hacer uno para el de 21 días de gratitud que realmente es algo que te abre las emociones y que te nivela en otro lado vas a empezar a sentirte cada vez mejor es un taller hermoso 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 son 21 días donde tienes que seguir lo que ya te dice se te abre el corazón te sentís mejor en realidad lo que buscamos es eso y el otro que es este taller es de un solo día pero es cerca del 22 de diciembre es un encuentro de máximo compromiso de cómo no desboscarte en las fiestas donde hacemos un compromiso hay pago nos enseña nos cochea y después lo medimos po fiestas hay como ese compromiso de aquí de acá a un mes que pasó de acá al día 2 al día 3 y ya vamos a ver cómo lo hacemos de que se genere ese cómo no me desboco y cómo me comprometo bueno súper talleres y el último el sorteo es un plan de compromiso con lorele y yo ahí tengo que hacer espacio en la agenda pero quiero sortear un plan compromiso que el más completo que tenemos el plan compromiso te incluye la bonificación al grupo de contención que tenemos los controles conmigo son cinco con cinco controles cuando se acaba después la persona compra por control o compra por cinco o compra por tres pero realmente son como 34 meses momento de tratamiento que realmente es muy bueno sólo lo aconsejo mucho este y porque se van aprendiendo en este proceso así que bueno no más vamos al sorteo a ver yo que se los voy a mostrar todo les va a llegar por mail porque lo que hacemos es justamente chequear los mail o sea es hacerlo a través de los mail que ustedes pusieron bueno acá estoy con la aplicación que hace el sorteo lo que voy a hacer ahora sorteo es colocar todos los participantes y a ver acá simple comenzar yo les voy a mandar captura de imagen acá opciones ganadores 5 5 suplente cero bueno confirmar y acá se los pongo a comenzar ahí me salieron a ya ahora les mando captura de imagen 2 4 5 bueno esto queda documentado es más ya mismo se lo estoy mandando daniela simón para que ella lo empiece a a postear y lo mismo no vamos a estar comunicando a ella se los leo pero se lo mando daniela simón que ya está ahí para que lo lo comparta bueno vamos a hacer las primeras dos nati chic nati punto chic arroba hotmail.com tiene el taller navideño la que le sigue lauromi 20 tiene el taller navideño la que le sigue moni susana puntocardoso tiene el taller de gratitud de pago la que le sigue gc farfan tiene el taller de el cómo no desbocarte la fiesta que es ese encuentro máximo hay con pavos de un solo día y isabel isabel garzón 589 tiene el plan de compromiso con loreley así que ahí nos vamos a estar comunicando por mail con ellas y bueno chicas yo que decirles estoy muy muy contenta con ustedes muy conforme para que quiero por las dudas sacarle otra captura de pantalla bueno muy conforme con con este mes tal maravilloso muy agradecida con con ivana con lily con belén con daniela simón con neve con pavo y con cada una de ustedes por la alta participación en diciembre seguimos vamos a hacer otro concepto en diciembre algo más relajado nos acompañemos yo quiero su participación que sigan ustedes haciendo cada vez más las protagonistas de este vivir y en este escenario que es nuestro grupo así que a compartir sus vivencias a compartir sus recetas ya compartir su movimiento que eso es lo que está quedando flojo bueno las quiero las quiero un beso enorme de corazón y Gracias.